I'm my ship, I was mad. Aquí cayendo granito, está cayendo la del pulpo. Si nos subimos ahí, no, nos subimos ahí con las bicis y como te dice Susana, por ahí en la pared cerca. Sí, yo creo que sí que podemos, vamos a hacerlo. Hemos encontrado ahora cuando veníamos de Agos, que por ahí hemos venido de Agos, y íbamos camino hacia Espejera y nos hemos encontrado esto, por toda la carretera, con esta rambla, y hemos tenido que pasar por ahí con las bicis, que nos ha arrastrado un poco el agua, bastante peligroso, pero lo hemos conseguido. Y ahora tenemos que seguir por ahí, pero no nos atrevemos. Yo ando primero, resulta que llegamos a la mierda. No, pero para allá, Paulo, para la izquierda, allá, al muro. Pues una vez aquí en Elda, que nos encontramos, Ana nos ha metido un atajo para ir directamente a subir la torreta, que no sé qué será. Vamos a volver ahora, dirección SAS, y volveremos por Castalla. Está el día un poco raro, sí, un poquito raro, está así un poco oscuro, pues no sé, parece que hay algún nubarrón demasiado negro. Tenemos un rapón. Ahí, 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 que voy con la cámara. Estamos haciendo el puerto de la torreta, que es el que cruza Elda SAS, para ir a SAS, este es. Ahí bajo está Elda, y aquí a la izquierda la montaña. Pues este es el puerto de la torreta. Es un puertecillo pequeño, de unos dos o tres kilómetros. El día está bastante gris. Llevamos 38 kilómetros, y 585 de desnivel acumulado. Vamos dirección SAS, donde de allí iremos para Castalla. Ya cogeremos el Maimó, bajaremos por Agos, y por Espejeras a casa. Ahí bajo queda Elda, a la izquierda. Bueno, ya estamos bajando el puerto, allá se ve SAS. Vamos, se ve el castillo de SAS. Y por allí se ve tapado, tapado. Vamos entrando en SAS. Allí a la derecha, arriba, vemos la torre del castillo. Ahí está el castillo. Es de SAS. Aquí SAS. Pues yo creo que igual nos libramos, porque por allí veo que está más claro. Es posible que ahora, en tirar para Castalla, esté un poco más despejado. Hasta que no pasemos la montaña, no sé. Lo más peligroso va a ser el Maimó, que es donde se suelen ahí quedar atascadillas las nubes y descargar. Bueno, llegar sabremos los que nos encontramos. Como era de esperar, se nos ha puesto a llover. De momento es llevadero. No molesta el agua que cae. Vamos a ver si va más o no. No se ha quedado en pequeñas gotas. Se ha puesto a tirar fuerte. Vamos a ver si pasa la nube. Y si no, pues chubasquero y parante. Solo es agua. Aunque la otra opción es la brasería esta. Unas chuleticas con morcillicas en la brasa. Tampoco estaría mal. Esto va a parar ahora. Mira el tiempo. Y esto va a parar. Bueno, dice que en Castalla no da lluvia ahora. Pero aquí estamos... Mira el castillito allí. Sí, estamos en Sasquio. Y no da nada de lluvia, ¿eh? No, no da nada de lluvia, pero nos remamos. Se ha puesto a llover y nos hemos mojado. La nube sigue acechándonos y se oye tronar. Viene por detrás la tormenta. Está tronando bastante. Ya por detrás podamos. Sí. Intentamos dejar la nube atrás a ver si podemos ir más rápida que ella o nos alcanza. Porque allí delante, como veis, se ve más clarito. Bueno, hemos decidido parar a ponernos los chubasqueros. Porque el agua ya nos estaba mojando. Y nos vemos a Ana. Ha doblado y no sé. Está cayendo fuerte. Se arrujían los árboles, Ana. Por eso no la veíamos. Es que nos hemos tenido todos el chubasquero menos ella. Ay, señor. Pues al final nos ha cogido el chaparrón fuerte. Está cayendo bastante agua. Nos hemos optado por parar aquí bajo el puente porque nos estamos mojando de lo lindo. Se ven relámpagos, truenos y todo. Tenemos que coger un tramo por la autovía de 5 kilómetros. Veamos lo que hay ahí detrás que hemos dejado. Ese nubarrón se nos ha puesto encima y nos ha calado por completo. Pero ahora por aquí pinta mejor. Lo que no sé es si vendrá el nubarrón y nos seguirá. Vamos 58 kilómetros y casi 900 de ascenso acumulado. No, hoy los mil los pasamos fijo y sigue tronando. ¿Oís? No sé si habré conseguido cazar algún relámpago. No lo sé. Ahí tenemos el castillo de Castalla. Y aquí venga a tronar y nos está alcanzando el nubarrón otra vez. Hemos llegado a Castalla y esto es lo que nos ha ido haciendo y cada vez más. Vamos a tomarnos algo calentico y decidimos qué hacemos. Granito. Hemos decidido continuar la marcha aunque está lloviendo aún un poco pero no ya ha dejado de granizar. Anita se queda y vienen a buscarla. Nosotros continuamos. No sé, ya veremos qué pasa al final porque esto está tapado ya todo tapado. Estamos camino del Maimó. Hemos dejado Castalla atrás y sigue lloviendo. Ya no graniza pero sigue lloviendo bastante. Y lo peor no es la lluvia es el frío que tengo. Pero bueno vamos a ir a quedar un poco menos de la mitad. Bueno, éramos cuatro y nos hemos quedado tres. Anita ha decidido quedar a ser Castalla a esperar a ver que vengan a buscarla. Mirad cómo está todo. Bueno, mirad lo que hay enfrente. Si es que no se ve ni la montaña. Menudo día. Bueno, esto es lo que tiene salir sin hacer caso al pronóstico. Bueno, daba que lluvia nos daba por la tarde no ahora, desde luego. Pero se adelantó todo. Sí, a partir de las tres daba. Y no, esto que ha pasado. Estoy viendo ahí nubes más grises. Sí, me preocupa en Maimó que ahí siempre se quedan cogidas las nubes y ahí puede ser que nos caiga. Pero bueno, nos queda otra si queremos llegar a casa. Sí, y hay que llevar mucho cuidado bajando porque está todo muy mojado y encima lloviendo. Pero por lo menos ahora mismo no nos está cayendo granizo. a ver si nos libramos y no nos encontramos otra nube de granizo. Esto es lo que tiene la aventura. Pues vamos allá. Una ruta diferente. Pasada por agua. Esto es una locura. Hace ahora un vientecillo helado, helado. Madre mía, qué ganas de llegar. Dame una ducha de agua caliente. Estoy congelada. Estamos a punto de llegar para el Maimó y empezar a bajarlo. Llevamos 74 kilómetros y casi mil de ascenso acumulado. Se ha puesto a llover más que cada vez está cayendo más y la temperatura ha bajado muchísimo. Pero ya estamos arriba del Maimó y vamos a empezar a bajarlo para llegar a Agos. Y de Agos cogeremos las pejeras y directos para Elche. Venga, aquí ya queda menos. Lo malo de ahora va a ser la bajada del Maimó. No voy a poder ir filmándola porque entre mojado que está y lloviendo no quiero jugármela pero ahí tenéis. Arriba del Maimó y vamos para abajo ya. Y todo esto está pasando en pleno junio. Cuando los días estaban siendo más calurosos de lo normal de repente de repente nos llega esto. Digo en serio como hiela. Bueno, vamos ahí y de llegar ahí justo empezamos la bajada del Maimó. Me cae un poco menos de agua si ha caído pequeñas chispitas a ver si de aquí a casa me cae mal. Me ha puesto bastante otra vez y está todo hemos dejado ya hemos salido de Agos hemos bajado ya para el Maimó hemos salido de Agos y estamos ya por la carretera de Espejera. Bueno, aún no hemos llegado. Mirad cómo está todo. Ya nos queda un poco. 25 kilómetros y ya estamos en casa. No podemos pasar que está bajando ahí el agua con toda la fuerza. Esto sí que no lo había visto yo nunca por aquí. Mirad, mirad cómo me estoy sumergida. Escucha, yo creo que andando podemos pasarlo, ¿eh? Que podemos pasarlo andando. Claro, y aquí también. Es que hay piedras. Es que va es que va costa abajo entonces el agua costa abajo con su fruta. Si me lleves atrás a esta a esta yo creo que por ahí si nos subimos ahí esto no nos vamos a caer. No, nos subimos ahí con las bicis y como lo dice Susana, por ahí en la pared cerca. Sí, yo creo que sí que podemos. Vamos a hacerlo. vamos a intentar pasar. Esto sí que vamos. Al que pase el grande primero nosotros que somos una mierdecilla. Si se llevan a Pablo... No, pero para allá, Pablo, para la izquierda, allá, al muro. Esto es corriente, tío. Estamos jugando a la vida, tío. No, no estamos jugando a vida, es al muro. aquí, aquí, ahogarnos, no nos ahogarnos. Claro, yo aquí no veo agua para ahogarse, pero bueno. Vente, es que no, vas mal, vas mal. ¡Que se nos lleva, Paulo! No, sí, sí, se lleva. Hay que ir para allá. Que nos lleva el agua, que nos lleva el agua. Que nos lleva el agua, Tenéis que pegaros al muro. Vamos a caer. Ahí hay un día que nos caemos, que nos caemos de todo. Vamos a caer. Que vengan a rescatarnos. Vale, ¿y ahora cuál es el plan? Ahora, paraos aquí, que voy yo ahí, por lo mismo, pegaditos al este. No te metas en lo hondo, métete. No, es que, como estoy viendo, donde está el agua, donde está el hondo. Es que viene un río de agua, ¿eh? Como diga. Aquí, donde estamos, está bien. Aquí no hacemos marcha atrás. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar este trozo que nos queda. Bueno. Se lleva un todo un terreno, que nos preocupa más. ¿Eh? Pero... No, no te confíes que ahí hay unas rocas que... En un momento, esas pegadas, porque como llueve allá arriba a la sierra... Ya ha bajado. Pero es que baja el camino, pero... Claro, claro que la rampa. Bueno, esta carretera se nos ha cortado aquí. Está ahí. La rampa está ahí. Ahí es donde sigue ya la carretera, que tenemos que ir, pero es que no sabemos si bajamos por este camino, a lo mejor como está el barranco, es que el agua siga cayendo por ahí. No sabemos. Y por allí las nubes. No, estamos en medio de la nada, sin saber qué hacer. Nos ha tocado hacer gravel, van a ir por aquí y esto se nos corta y no vemos carretera alguna. Me parece que se han caído. Madre mía, creo que se han caído. Mal asunto. Vamos a ver qué ha pasado. Entreno reanudado. ¿Qué os habéis sentado? Esperadme. ¡Upa! Y si guardo la cámara. Pero vamos a ver, es que no tienes un cacharrito para poner la cámara. Pero no me lo ha traído. Esperad un momento, que me lo coloque ahora. ¿No venía el tren? Pues sería, pues sería que al otro lado, al otro lado, hay caminos rotantes a la cámara. Que ahora no le van a entrar las caras. Este es el estado en que estamos quedando. ¿Ya? Esto a ver cómo me pongo yo las calas ahora. Hemos tenido que atravesar todo eso de barro. Ahora vamos a tener que atravesar la vía del tren. Ya, esto ya es el tope. Toma, coge mi bici que voy a por la de Paulo. Hay que tirar para allá abajo. Es para la dirección contraria, pero bueno. Esta se va a la estación. La otra es que no sabemos si se corta el asfalto. Yo es que, pasa que está de muy mal humor, pero yo iría para atrás. Estamos dando vueltas todo alrededor porque lo que no está cortado pasa como el río que hemos encontrado de la rambla. Y encima ahora se está volviendo a nublar. Está claro que nos va a caer otra vez agua. Y no sé esta carretera, no sé dónde saldrá. Creo que estamos volviendo a Ghos. Si conseguimos llegar a Ghos, pues cogeremos la otra carretera, la que va hacia la de Novelda. Ya está. Vamos a tirar camino de Orito. Tres kilómetros de Orito y de ahí ya a casa no hay nada. Parece que de momento estamos quitándome la lluvia.